Dave the Clown, una vez más, previo a una función en el domo, ¿cómo te sientes? Bien contento porque he luchado varias veces en el domo y es un lugar que se presta para no solamente venir a hacer luchita ahí de cascarera, sino es un domo que se presta para venir a dar el 100%. Está grande, es un domo donde puedes desarrollar tus capacidades en un buen espacio y me da muchísimo gusto regresar aquí al domo Sina, como les dije, creo que se está convirtiendo en una de las casas triple. Dave, y vienes ahora en una etapa diferente, las veces anteriores te habíamos visto de rudo este trabajo en solitario e incluso con la gente en contra, pero ahorita vienes ya como parte de los Psycho Circus y curiosamente los Psychos son una tercia bastante querida aquí en Toluca, ¿cómo te sientes de ahora regresar en esta nueva etapa? Bueno, así como lo estás diciendo, es una nueva etapa, yo creo que todos los luchadores vamos pasando por ese cambio, por esa mutación, donde yo llegué a AAA siendo rudo, ustedes mucha gente sabe que mi rivalidad fue con la Parca, siendo él el estandarte de AAA, ahora se ha dado ahí un fenómeno importante que los niños y la gente me quieren, independientemente de que sea rudo o técnico, me quieren, y yo creo que lo mejor es agarrar el camino de lo que se me ha dado ahora, ser técnico, y bueno, con esta nueva etapa donde me dieron la oportunidad de ser uno de los Psycho Circus, pues yo creo que no me queda más que responderle a la gente con el mismo profesionalismo que se le ha dado a esta agrupación. Dave the Clown está preparado para cosas grandes, lo he demostrado enfrentando a la empresa, enfrentando a muchísimos luchadores de talla, de nombre, y yo creo que este día, el 28 de octubre, no va a ser la excepción, vamos a presentar a Panic, entonces pues venimos con todo, acabamos de ganarle a los mercenarios, acabamos de ganarle también a Chessman, entonces venimos con todo, venimos con todo, y en esta nueva etapa, créanme que voy a poder demostrarles todo lo que tengo de experiencia, y todo lo que he entrenado a lo largo de estos 11 años como luchador profesional. Ahorita mencionabas bien esta parte, digo, en funciones fuera de televisión, como la de ahorita todavía tenemos programado contra luchadores técnicos, pero en AAA estamos viendo una invasión de rudos, están los Dinamita, está la empresa, están los mercenarios. ¿Qué te gustaría ahorita que, si bien ya cerramos los festejos de las tres triplemanías, ¿qué te gustaría futuro con todas estas tercias, quizá pensar en el campeonato de los Dinamita, qué te gustaría obtener en AAA? Mira, sí, por fuera estoy todavía de rudo, es algo que disfruto yo bastante, a mí me gusta ser rudo, y es algo que yo he pedido a programación de AAA, que cuando se pueda me deje ser rudo, me gusta muchísimo estar de ese lado, pero también ahora con esta invasión de tantos luchadores, me gusta defender mi casa, que es AAA, y me gusta defender lo que por mucho tiempo me ha costado, que es estar en un lugar como es este, un lugar privilegiado dentro de esta empresa. Y bueno, relacionado con eso, sí, yo creo que ahorita nos estamos conociendo arriba de un ring bien, lo que somos los nuevos Psycho Circus, Morder, Panic y yo, y sí, en algún momento yo creo que vamos a pedir la oportunidad por los campeonatos de tercias, los de parejas, e incluso, ¿por qué no? Algunos de nosotros tenemos el peso y el tamaño para pedir el megacampeonato, entonces, solo que ahora estamos, todo lo que entrenamos en el gimnasio lo estamos llevando allá arriba del ring, ¿no? Arriba con luchadores de categoría de Taurus, de Chessman, de, bueno, de muchísimos, de peso completo, entonces, pues, ¿qué viene? Yo creo que adaptarnos, y después que lo hemos estado haciendo muy bien porque hemos ganado todos los lugares donde nos hemos presentado, vamos a pedir las oportunidades grandes. Pues Dave, muchas felicidades por esta nueva etapa, que sea una buena bienvenida aquí en Toluca, ya como Psycho Circus, y pues para finalizar, un mensaje para toda la gente. Para toda la gente, nos vemos este 28 de octubre en el Domo Sina, en Sina, Cantepecto, Toluca, Estado de México, un evento plagado de estrellas con los Psycho Circus, los nuevos Psycho Circus, un evento que no te puedes perder porque si te lo pierdes, te carga el país.